La pandemia de opioides continúa y personas están intentando educar a la comunidad sobre los peligros de estos medicamentos. Una madre en Barkersville colocó una valla publicitaria en frente de Frank Phillips Boulevard para crear conciencia sobre los peligros del fentanilo después de perder a su hijo de 18 años por una sobredosis. El fentanilo se está mezclando con otras drogas ilícitas para aumentar la potencia de ellas. Se vende como polvo y como aerosoles nasales y cada vez más se encuentran en pastillas que parecen opioides recetados legítimamente. Debido a que no hay supervisión oficial ni control de calidad, estas pastillas falsificadas a menudo contienen dosis letales de fentanilo. Algunos de los efectos que vemos a causa del uso de fentanilo es que puede ser mucho más fuerte que un medicamento prescrito de manera regular, lo cual puede ocasionar una sobredosis y la persona puede morir. La producción ilícita de fentanilo no es una ciencia exacta. Dos miligramos de fentanilo pueden ser letales según el tamaño corporal, la tolerancia y el uso anterior de una persona. El análisis de la DEA ha encontrado píldoras falsificadas que van desde 0.02 hasta 5.1 miligramos por tableta. Este último representa más del doble de la dosis letal. El Departamento de Salud de Tulsa y yo estamos trabajando para ayudar a detener la epidemia de opioides. Parte de mi trabajo como un especialista de prevención es educar a la comunidad sobre el abuso de medicamentos prescritos. Según el CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, el 72.9% de las muertes por sobredosis relacionadas con drogas involucran opioides sintéticos, como este, el fentanilo. Para Telemundo Clahoma, Manuel Zambrano.